...de la aldea infantil, trabajando por los niños que carecen de respaldo y soporte familiar. La aldea infantil, al ver a muchos niños y niñas de nuestra región, viene de manera organizada con las padres sustitutas y con todas aquellas personas que trabajan en la aldea, hace que estos niños puedan encontrar una familia, el calor humano, el calor que siempre es necesario en la formación y en el crecimiento de los niños. Hace su paso la subjerencia.